hola qué tal amigos cómo están los saluda su amigo el maestraso en esta ocasión nos encontramos aquí con los maestros amigos que nos van a dar una pequeña muestra de cómo se viene armando este castillo reforzado amigos para una zapata de un metro por un metro lleva seis varillas de tres octavos y estribos de 25 por 10 y con su alambre recocido amigos el estribo es el bus el tradicional amigos el de seis milímetros y así es como ellos ya vienen amarrando amigos mire ahorita este este castillito amigos se va a parar aquí en esta zapata de un metro por un metro ya está aquí ya todo preparada la parrilla y ya está excavada la pequeña fosa y ahí es donde se va a parar va a hacer conexión con esta trabe de cimentación que trae una zapatita amigos miren es una zapata de 10 centímetros a 60 centímetros aquí sobre esta trabe de cimentación pues ya viene aquí este pues ya los muros ya las cadenas ya se han venido colando amigos estos cinturones intermedios miren aquí lo traen los maestros ya ahí lo van a aguantar tantito amigos miren también aquí ya vienen ya todas las columnas existentes cuando se hizo pues esta cimentación amigos aquí viene esta columna de diamante amigos con armado de diamante pues para colarla es de 20 por 35 amigos y se va a colar a 30 por por 40 45 aproximadamente hay trazos estribos internos en rombo y el externo en rectángulo amigos aquí vienen sus otras columnas también acá en la parte de acá amigos aquí ya se ha venido pegando el blog ya se han venido colando pues estos cinturones intermedios en lo que es esta finca un cinturón es de 20 por 10 20 por 12 y así es como se viene trabajando amigos miren vamos aquí con los maestros que ya le están haciendo pues las patas a este castillo bueno la varilla está un poquito chueca entonces hay que enderezar un poquito para que pueda permitir la entrada del tubo hasta se mete la grifa se mete el tubo y se le hacen las patas amigos igual se mete la pata se mete la grifa perdón se mete el tubo y se le hace la patita y así con cada una de estas seis patitas amigos ahora posteriormente se va a plantar aquí ese castillito ya armado es importante amigos que si es un castillo que va este con colindancia a los límites del vecino por ejemplo acá de este lado pues ya es este otra otra finca otro terreno hay que prohibir desde un principio amigos y hacerle de las patas este hacia un solo lado no le vayan a hacer de aquel lado del vecino y a la mera hora de meterlo pues ahí tengamos complicaciones ya están aquí las patitas este para un solo lado para que no se vaya para allá este con el vecino y tengamos ahí contratiempos ya una vez que está en su sitio amigos pues ahorita se va a proceder a amarrarlo ajustarlo bien ahí ahí está ya ha entrado amigos ya ha entrado ahorita ya se va a poner bien en su marca para que coincida pues con toda esta línea esta hilera de columnas que va desde allá esta de aquí intermedia y aquí la de la orilla ya una vez que está ahí ya está la marca miren ahí tienen la marca en la varilla porque han tirado un reventón amigos un hilo desde allá hasta acá y donde les ha marcado el nivel ahí han marcado con el bicolor y aquí los maestros ya tienen sus marcas en la varilla y ya una vez que el castillo ha sido parado ahí va a ser momento de sujetarlo con el alambre recosido amigos y eso sería todo amigos hasta la próxima los saluda su amigo el maestraso